¿Qué tal a todos banda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Veo con ustedes teniéndoles un video bastante rápido de lo que compré el día de ayer, bastante chido e interesante, y que estoy seguro que a más de alguno de ustedes les puede llegar a servir o a llamar la atención. El contexto rápido de esto es que mi esposa ha estado jugando mucho últimamente Minecraft en Xbox, y está en un servidor donde tiene que estar escribiendo muchos comandos y estar escribiendo mucho. Entonces, ustedes saben que estar escribiendo con el control o respondiendo mensajes es bastante tedioso. Realmente a mí se me hace siempre mucho rollo. Y, pues bueno, lo primero que se me ocurrió es dije, ya sé, un chatpad. Y me puse a buscar en las tiendas principales, y pues bueno, lo primero que me encontré es que en Amazon no estaba el oficial o el original de Microsoft. Y en Mercado Libre todavía es un poquito más triste porque la mayoría de los que te recomienda son de Xbox 360. Y no sabía qué tan buenos eran estos, o si eran compatibles con los controles de Series S o Series X. Y, pues bueno, si te pones a revisar la entrada, es prácticamente la misma. Pero dije, en una de esas, si se llegaron a poner fresas, en una de esas no son compatibles. Y, pues bueno, me puse a investigar en YouTube. Y es todavía un poquito más triste porque en los pocos videos de los que hablan al respecto, la mayoría de la gente se dedica más a grabarse la cara que a explicar el detalle y te dejan igual o peor. Entonces, lo primero que recordé es que hace muchos años, para los controles de Xbox 360, usaban como alternativa del chatpad este tipo de controlitos que tienen toda la vida. Estoy seguro que alguno de ustedes lo va a haber visto en alguna tienda china o algo por el estilo. Las cajas llegan a variar, el modelo también, pero ustedes los pueden buscar en cualquier lado. Yo los busqué en el Marketplace de Facebook y es como de van desde los 100 a 200 pesos como máximo. Hay otras marcas, pero, o sea, los puedes encontrar desde los 100 pesos. Y te digo, no hay unboxing porque en realidad no tiene chistes esta cajita, su cargador de mentiritas. Y, pues bueno, esto es lo mero bueno a lo que venimos. Que aquí en la parte de atrás, hay unos modelos que no tienen, es que tienen que fijarse bien. En la parte de atrás, aquí viene un pequeño USB, un receptor USB, como el que viene normalmente con los mouse y los teclados inalámbricos de computadora. Y este lo van a conectar directamente en la consola en cualquier puerto USB, como está acá. Y, pues bueno, esto es cuando sucede la magia. Dije, tal vez no va a ser compatible. Aquí en la parte de atrás dice que es para consolas, pero miren, son tan viejos estos controles, que sale un Xbox 360, teléfonos Android de hace mil años. Esto es un iPhone 3 o algo por el estilo. Y, pues bueno, tablets, Android TV Box, Smart TVs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, tal vez va a ser muy difícil sincronizarlo o algo por el estilo. Y lo bonito de todo esto es que nada más le pones el USB, lo conectas aquí en la parte de arriba, creo que aquí viene, ajá, off, on. Y listo. Y miren, déjenme, le paso la cámara a mi esposa para que me lleve por acá. Y es bastante chido porque está listo. Entonces ya tú puedes empezar y... Ah, y es bastante rápido. Digo, creo que no se alcanza a ver bien, pero lo voy a poner por acá, en la parte de aquí, para que se alcanza a ver bien. Y, pues bueno, sí, o sea, de hecho tienen bastantes comandos que lo puedes hacer para operar, creo que toda la consola, pero, o sea, básicamente es como si le conectaras cualquier teclado. Y yo sé que le puedes conectar un teclado USB o algo por el estilo, pero se me hace como muy aparatoso tener el cable o algo. Y digo, una solución, una alternativa de por 100, 150 pesos, me hace bastante chido. Inclusive creo que tiene un... Ajá, tiene, tiene, este también le sirve, que es como el mouse. Todavía no aprendo como que todos los comandos, pero estoy casi seguro que podrías manejar casi, sí, ajá, toda la consola completamente. Yo creo que más que nada para multimedia no es como, te voy a decir así como que, no, este es el bueno para andar tryhandeando en el Warzone, pero se me hace una solución bastante práctica y bastante chida. Y nada más como que quería guardarlo por una chida en caso de que a alguien se le llegue a ocurrir esta misma duda que a mí, que si este tipo de controlitos súper económicos y una opción alternativa, los chatpads, son compatibles en Xbox Series S y Xbox Series X. Digo, tal vez es algo que todo el mundo sabe, pero al menos a mí me surgió la duda y espero que les pueda llegar a servir. Así es que, bueno banda, es todo por mi parte. Denle like a este video y nos vemos hasta la próxima. Ah, por cierto, por último, síganme en mi canal de Twitch. Estamos haciendo por ahí transmisiones en vivo todos los días y pues bueno, cuando lleguemos al millón de suscriptores, vamos a estar rifando uno de estos. Así es que, bueno, gracias a todos y bye.